Hola, ¿cómo están, señorita Sabrina? Otra vez aquí, Navarrete. Viene a molestarme, a seducirme, a provocarme, Navarrete. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pretende usted? Bueno, yo pretendo lo que pretende mucha gente. Hacer el papel mío. Señorita Sabrina, yo lo que quiero realmente es que usted me consiga una cita, ¿verdad? Con el jefe, porque yo necesito un aumento inmediatamente. ¡Mire cómo estoy! ¡Mire cómo tengo la barriga! Parece que estuviese lleno de no sé de qué. ¡Tengo hambre! ¡Ay, Navarrete! ¡Tengo hambre! ¿Tiene hambre? Sí. Sí, Navarrete, tiene hambre de mí, de mi cuerpo, de mi cintura, de mis muslos, de mis labios. ¡No, no, no! Yo no tengo hambre de eso. Yo tengo hambre de comerme una arepa con queso amarillo y carne mechada. Esa que llaman la pelúa. ¡Quiero la pelúa! ¡Deme la pelúa! ¡Ay, Navarrete! ¿Usted quiere la pelúa? Sí, bueno, de todas maneras, si no tiene carne mechada, entonces débenla sin pelo. Eso no importa. ¿Qué es amarillo? Con puro queso amarillo. ¡Ay, Navarrete! Deje su show. Navarrete, usted venga para acá porque sabe que me vuelve loca, que sus hormonas súper pobres... ¡Ah! ¡Pero Navarrete! Sí, Navarrete. ¿Qué le está pasando? Navarrete, que Navarrete está vivo. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Hacer conmigo un programa sexo al desnudo? Navarrete. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Le digo yo. Mire, Navarrete, ¿sabe algo? ¿Qué? El jefe es duro, duro, duro... No siga, no siga, no siga, por más que sea, por más que ese tongone siempre se le ve el bojote. No, Navarrete. Ajá, dígame. No, Navarrete, pero yo no puedo plantar. Entonces, ayer estaba yo viendo una película así con mi jefe. Sí. Sí, en esa oficina y me dijo que quería que yo fuera Indiana Jones en el templo del Arca Pernida. ¿Cómo? ¿Le pidió eso? Uy, eso es lo que es un loco Sí, Navarrete, pero usted es un veterano Sí, Navarrete, y entonces vamos a practicar, Navarrete ¿Usted me va a enseñar? ¿Cómo, cómo es eso? Subase en el escritorio y usted me va a enseñar que me va a ayudar a abrir el arca ¿El arca? ¿Usted quiere que yo le abra el arca? Sí, me abre el arca, me saque todo el tesoro, todo lo que me cojo Dios mío, no seas loca Mire, ya va, espere un momentico ¿Hasta cuándo me recuesta usted ese kilo de mandongo? Por favor Venga, Navarrete, mire Mira, Navarrete, yo le voy a decir algo Dígame, dígame Vamos a jugar al arca, si no, no hay cita ni aumento Al arca sí Al arca no Al arca sí Al arca no Al arca sí Bueno, dije que al arca no Entonces no hay cita ni aumento Bueno, está bien, al arca sí ¡Tremendo vista! Bueno, Navarrete, vamos a practicar Vamos para que usted me enseñe que usted es indiana ¿Qué pasa, John? Abrimos el arca ¿Hasta el arca? Sí, me saca el látigo, me da duro con el látigo Navarrete, practique ¿Quiere que le dé duro con el látigo? Sí, Navarrete ¿Me visile arde? No, Navarrete, yo soy fuerte, pero sí ¡Agua, el maribaje! ¡Muevo! ¡Abra de esa arca, mi hijita! ¡Quiero el arca en vestida abierta! ¡La quiero abierta, esa arca! ¡Esa arca es mía! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Papi, papi! ¡Digo jefe! ¡Mira lo que hizo Navarrete! ¡Mi bebé que quiso que me vistiera! ¡Navarrete es un perverso! ¡Un zángano! ¡Un rato! ¡Un rato de dolor! ¡Navarrete! ¡Ay, sí, sí, sí! Navarrete, usted es un enfermito ¡Enfermito, Navarrete!